Real Liga, otra melodía Hecha crack 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 por la adrenalina Mi teoría son psicofonías Nitroglicerina en tus bocinas, bro Entro, me prendo en el limbo Marco territorio, me ando en tu disco La ley no eres tú, soy yo El caos y prejuicios Si ella quiere más, más Yo le doy magma Mientras el pecado en su sexo alma Yo deseo morir de un infarto por tachicardia Mi vida es bizarra Otra forma en la raya Juntas los falsos, el fin no se lo putas a quien engañan Tu le das lo que quieren yo, lo que necesitan La fuerza a pintar para seguir con vida Tu le das lo que quieren yo, lo que necesitan La fuerza a pintar para seguir con vida Tu le das lo que quieren yo, lo que necesitan La fuerza a pintar para seguir con vida Tu le das lo que quieren yo, lo que necesitan Revolución es apretar el puño y entrar en acción Destruyendo el universo mar, vente a vos Por diversión pierdo el control Y a cuantos raper yo sobro los hechos polvos Solo mi rap 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 suena a rap 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 Disciplina, duraje, música oscura Conquisto a diosas bajo lea Luz de la luna, fractura Mi onda tonerona enfrentada por todo y cular Terrorismo musical Vao dos, seis, caja y DJ Pegasar Adherido a mi personaje, simbiote de carnax Vieja de maneje, me interés, quince Formas de lanza y cuando uno hace el arma Solamente está diseñado para matar Y si no sabes quién soy Deberías de preguntar por mí en otra dimensión Asesinado a mí, solo yo adquiero la habilidad de un ser superior Ando quemando, buleando, lleve en el barrio Tú no eres competición, escribiendo a diario Pasar dos, serán carne de cañón Un playoff en este golpe de estado Pa' mí tenés que haber vales Un bombarca nuclear que no podrán parar Ni con sus tácticas, mi línea ácida Derrite en sus básicas, me porto una mierda Seré el ejemplo, pero me pongo en práctica Y sírveme otra taza de café Pa' degustarme el beef y quitarme el estrés Yeah, ludo y a mango El sabor de la fruta prohibida del árbol Yeah! Morca, camuflash, snack, barroja pa' atrás Tampaleando por la boca me encuentro mi paz Mientras voy escuchando el instrumental El susurrar de mi rampa se vibra la ciudad El susurrar de mi rampa se vibra la ciudad El susurrar de mi rampa se vibra la ciudad El susurrar de mi rampa se vibra la ciudad ¡Gracias por ver el video!